Mi dolor, causando pena, voy rondando por ahí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor, mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Urije, una persona que me arrulle entre sus brazos, que me acontrole de un lujo sin fracaso, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urije, si me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan, el amor que me ha negado, porque también tengo derecho, tengo derecho de vivir. Urije, una persona que me arrulle, Que entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y el fracaso Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Que me despierten con un beso enamorado